Hola, estamos en nuestro programa práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, diseñadora de joyas de Angelo y D.P.U. El día de hoy vamos a hacer una pulsera en cordón de seda y un tejido que se llama tejido serpiente. Es muy lindo, muy práctico. Vamos a ver la lista de materiales. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a coger nuestro cordón de seda y vamos a cortar aproximadamente un metro de cada extremo. Serían dos cordones de un metro. Vamos a coger nuestro dije infinito y vamos a simplemente hacer una lazada para que ya nos quede el cordón dentro de nuestro infinito. Lo lindo de esta pulsera es el tejido. Es un tejido serpiente. Hay que tener un poco de como de atención y es un tejido repetitivo. Entonces ya tenemos entrelazado nuestro cordón de seda dentro de nuestro infinito. Ahora, vamos a abrir nuestros dos hilos. El hilo que está hacia el lado de nosotros vamos a hacer una argolla en sí mismo sobre el que está hacia el lado frente de nosotros. Por debajo de esta argolla vamos a coger el hilo y lo vamos a sacar y lo vamos a introducir dentro de nuestra argolla. Y vamos a cerrar. Vamos a cerrar las dos puntas para que nos queden perfectas. Como ven acá ya nos quedaron nuestro primer nudo serpiente. Vamos a hacer otra vez de nuevo. Cogemos nuestros dos hilos. El que está hacia nosotros lo pasamos por encima del otro y hacemos una lazada. Nos queda una argollita que es esta argollita. Siempre va a quedar por debajo de nuestro infinito. Y vamos a coger el que está hacia el otro extremo por debajo. Lo vamos a introducir dentro de nuestra argolla. Y lo sacamos. Y cerramos. Vamos a tener claro que tenemos que siempre irlo dejando por debajo de nuestro nudo que habíamos hecho inmediatamente anterior. Como ven ya tenemos nuestro segundo nudo. Volvemos a hacerlo. Cogemos el nudo que está hacia nuestro lado. Lo montamos encima del otro y hacemos una argolla. Lo ponemos debajo de nuestro nudo que está inmediatamente anterior. Sacamos el nudo. Sacamos el otro cordón que tenemos y lo metemos por debajo y lo metemos dentro de nuestra argolla. Y alamos. Alamos el que tenemos para que ajuste nuestro nudo. Como ya ven, llevamos ya tres nudos. Y así sucesivamente lo vamos a hacer. Volvemos y lo hacemos. Es un poco de cuidado, un poco repetitivo. Desde que ustedes se aprendan la primera lazada, todas las lazadas son iguales. Cogemos este mismo, lo colocamos encima de nuestro otro nudo artistera. Lo colocamos por debajo de nuestro nudo que hicimos anteriormente. Por detrás, cogemos el otro cordón, lo sacamos y lo introducimos dentro de nuestra argolla. Y alamos el que tenemos. Y perfecto. Miren, volvemos a hacer. Es repetitivo. Ya poco a poco uno lo va haciendo. Más mecánicamente, desde que uno ya se aprenda por debajo. Sacamos el de acá y lo metemos entre la argolla. Y alamos el siguiente. Y lo vamos ajustando. Como ven, ya nos quedó nuestro otro nudo. Lo mismo. Volvemos a hacer nuestra argolla. Lo pasamos. Sacamos el otro. Lo colocamos por debajo. Y lo metemos dentro de nuestra argolla que ya había quedado. Lo ajustamos. Lo vamos ajustando, ajustando. Hasta que nos queden los dos. Si no lo colocamos debajo de nuestro nudo anterior, nos va a dar un poco de espéz para poderlo cerrar y que nos quede completamente parejo. Volvemos a hacer lo mismo. Abrimos nuestros dos cordones. Hacemos nuestra argolla. Lo colocamos. Mire, por debajo del nudo anterior. Sacamos la siguiente. La colocamos. La metemos por dentro de la argolla. Y la sacamos. Y ajustamos. Y así sucesivamente hasta que nos terminemos el lado derecho de nuestra pulsera. Ya volvemos para ver la otra parte izquierda de la pulsera. Bueno, al tener ya nuestra pulsera tejida al lado derecho y al lado izquierdo, más o menos vamos a tejer de 8 a 9 centímetros. Según también lo grueso de la pulsera que queramos hacerla. Cuando ya tenemos todo esto, entonces ya tenemos listo. Y vamos a hacer ya nuestro broche que tenemos, que es nuestro broche, que lo he llamado broche universal. Le sirve a todo el mundo, nos funciona a todo el mundo. Cruzamos nuestros dos extremos. Y con un adicional de nuestra cinta, de nuestra articeda, vamos a hacer nuestro broche. Lo ponemos parejo. Hacemos argolla al lado izquierdo. El que está arriba lo pasamos por encima del de abajo y lo sacamos dentro de la argolla del lado izquierdo. Y ajustamos. El éxito de este broche es ajustar muy bien. Como nos ha quedado acá, nuestra argolla lo hacemos ahora al lado derecho. El que nos quedó por encima, lo sacamos por debajo y lo colocamos dentro de nuestra argolla que había quedado. Y ajustamos. Hacemos lo mismo para el lado izquierdo. Hacemos argolla, pasamos por encima, sacamos por debajo de la argolla y ajustamos. Bien ajustadito. Este procedimiento lo podemos hacer unas cuatro o cinco veces para que nos quede bien ajustadito nuestro broche. Listo. Ajustamos. Cortamos nuestro excedente. No al ras, no tan largo, porque como es una articeda, él va a... con el briquet nos va a sellar y no se nos va a desbaratar el nudo. Listo. Así ya nos queda nuestro nudo. Ahora, vamos a colocar en nuestras puntas, vamos a colocar nuestras rocallas doradas para que le demos una terminación muy vistosa, ya que el dorado está de moda y pues nada, queda muy lindo. Nuestra articeda, cuando no nos entra, como me acabo de pasar en nuestra rocalla, lo que hacemos es colocarle más el briquet y le hacemos como rollito para que se nos adelgace y nos entre en nuestra rocalla. Hacemos así en todas las cuatro y las colocamos. Hay unas rocallas que tienen el huequito mucho más amplio y lo podemos. Acá no nos entró, hacemos lo mismo. Briquet y adelgazamos. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Hacemos lo mismo, adelgazamos, colocamos nuestra rocalla. Si no entra, volvemos, hacemos lo mismo con el briquet hasta que quede lo suficientemente delgada y entre. Listo. Ya tenemos nuestra rocalla, vamos a hacerle el nudo, el nudo de terminación. Un nudo normal más una vuelta adicional en sí mismo y ajustamos. Cortamos excedente y quemamos con el briquete para que no se nos vaya a desbaratar. Y así hacemos con todas nuestras cuatro puntas. Un nudo normal y hacemos una vuelta adicional en sí mismo y ajustamos. Cortamos excedente y terminamos. un nudo, vuelta adicional y ajustamos. Ajustamos. y nuestra pulsera queda ajustable para una mano gordita o delgada, no hay ningún problema. Ahora, vamos a poner más lindo nuestro infinito. ¿Qué le vamos a colocar a nuestro infinito? Le vamos a colocar unos corazones. Entonces, cogemos nuestras argollas. se cayó nuestras argollas. La abrimos. Colocamos el corazón y lo colocamos dentro del infinito y cerramos. Toca cerrar muy bien nuestras argollas porque si no el corazón se puede salir. Hacemos lo mismo con el... le podemos colocar dos corazones, le podemos colocar piedra, le podemos colocar cualquier otro dije. Ya va a nuestro gusto, a lo que queramos tener. o no le podemos colocar nada, lo dejamos el infinito solo. Listo. Cerramos. Cerramos bien nuestras argollas y queda nuestro infinito con dos corazones. Y queda terminado con el nudo serpiente. Es un nudo que toca hacer repetitivamente para prendernos. Si no, se puede desbaratar, no hay ningún problema. la articeda no queda marcado ni nada. Bueno, el día de hoy hemos hecho una pulsera en articeda nudo serpiente con un infinito. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecerá en pantalla. Hasta un próximo programa. nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.